Bailas tú, bailas tú, bailas tú, bailas tú. Música del mundo es bien amplio y mucho tiempo siento que hacía referencia como a los folclores del mundo, como el world music siempre es como música, en mi cabeza siempre es como algún folclore y alguien que baila, pero creo que ha ido cambiando para mí ahora hablar de música del mundo, world music es como un punto en el que en el que el folclore quizá ya no es totalmente tradicional, sino que es música con raíz, que tú identificas que tiene como una intención como de retomar la cultura sin tener que ser como un folclore súper específico de un país en específico. Esa es mi interpretación ahora y es lo que yo veo que hay en este festival, yo conocí este festival ya porque siempre había querido tocar aquí y siempre estuve viendo como los nombres de la gente que iba a tocar y siempre me ha parecido como súper abierto, abierto, o sea como con muchísima música de muchísimos lugares y creo que es bonito hacer un festival sin un, como decirlo, sin un género de por medio, un festival de rock, un festival de reggaetón, un festival de folk, es como un poco de todo porque el mundo es eso, entonces la música del mundo pues tendría que ser también incluyente. Qué maravilla, tan cerca y tan lejos, eh, México y Portugal. ¡Viva México! México creo que está pasando por un momento súper interesante, creo que hay muchas cosas que mejorar, o sea creo que el gran mal de mi generación, que en realidad también creo que ha sido siempre así, es la violencia de género, creo que eso es ahora mismo de las cosas que están azotando mi país y que es muy difícil porque creo que ya va más allá de un tema de las instituciones, o sea creo que se ha instaurado un poco en la manera de vivir de la cultura mexicana como constantemente una violencia hacia las mujeres, hacia las disidencias sexuales, hacia identidades no reconocidas y creo que esa va a ser como una de las instituciones, de las grandes luchas de mi generación. ¿Quién es más progresista? Sí, es más progresista, México no es un país que yo sienta que es muy político, o sea, algo que a veces me da nostalgia o me dan ganas de que fuera diferente, es que México no es un país en el que los artistas sean muy políticos y me da un poco de tristeza porque en México a los artistas nos oyen mucho, o sea, es un país donde se escucha mucha música y se sigue mucho como a los artistas, es como, hay mucho amor y cariño por la gente que canta, que compone porque es un país muy amante de la música y me da tristeza a veces que no hay mucha opinión política y yo creo que eso, espero que eso cambie y que los artistas se involucren más y las artistas nos involucremos más porque creo que, como te digo, ya, ya, o sea, la violencia creo que se ha internalizado, estoy hablando fatal, no sé por qué, como que se me mete en la cabeza el portugués, creo que se ha interiorizado de una manera muy difícil de combatir, o sea, ya no es una cuestión institucional, ya es una cuestión de identidad, de cultura y eso, al ser una cuestión cultural, creo que nos tocaría a nosotros los artistas y yo espero que eso cambie y que poco a poco nos vayamos involucrando más, tomemos opinión, tomemos partidos de con qué estamos de acuerdo, con qué no estamos de acuerdo y aprender a discutir porque como ha sido un país en el que nunca se ha discutido mucho, por lo menos en el gremio de los artistas, siento que no hay como una capacidad de discusión respetuosa, oyendo opiniones, aportando, hay como, somos un sector, sí, que no se mete mucho en política y eso me da tristeza. En la pandemia, desarrollé como un amor muy fuerte por la soledad, lo sufrí mucho al principio de la pandemia, pero también aprendí muchísimo a disfrutar la soledad y creo que ahora mi nuevo material es, en parte, la gran mayoría de las canciones las escribí en la pandemia y es un proyecto en el que estoy trabajando, en el que desarrollo como un poco la soledad desde lo luminoso, como que siento que la soledad siempre se ve desde la tristeza, desde la melancolía y yo creo que toco temas como la tristeza y la melancolía, pero desde un lugar luminoso, como que en la pandemia pensé cómo puedo hablar de todas estas cosas desde un lugar lindo y esperanzador y ese ha sido un poco mi búsqueda y de eso se trata mi nuevo proyecto.